Donde se ve al productor Peter Fajardo hacerle piojito a la cabeza de Elías Montalvo Mientras ambos cantan Elías Montalvo y el productor de su exguerra Peter Fajardo Aún no se pronuncian sobre las imágenes que se filtraron en redes sociales Y se difundieron ayer en los programas Amor y Fuego y Magali TV La Firme Unas imágenes que no sabemos si son actuales o son antiguas Donde se ve al productor Peter Fajardo hacerle piojito a la cabeza de Elías Montalvo Se nota que hay una muy buena confianza entre los dos, comentó Magali Medina Y se nota una muy buena confianza entre los dos Y se le nota al productor Peter Fajardo hacerle piojito En las imágenes se aprecia a los amigos sentados al interior de un departamento Incluso también hay videos donde se les ve bailando y riendo Para la popular hurraca estos gestos de Peter a Elías Podrían generar suspicacias sobre algún privilegio Un tipo de... los demás concursantes pueden ver que hay algún tipo de privilegios que tienen Recordemos que Rodrigo González mencionó en su programa Que Elías Montalvo y Peter Fajardo salieron por un tiempo en el pasado Además el programa Amor y Fuego se contactó con el mexicano Luis Guzmán Quien señaló que sería la ex pareja de Elías Montalvo cuando vivían juntos en México Él se regresó a su país y cuando llegó allá le pusieron depa a carro Y ahora sale en el programa del productor con el que salía desde que estaba conmigo Escribió en sus redes sociales Pasó en febrero algo que ya superé Yo creo que más que el engaño de infidelidad Que si en su momento me dolió muchísimo Elías Montalvo tomó la drástica decisión de cerrar todas sus redes sociales Tras recibir cientos de comentarios Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Break Por YouTube